Y bien, tenemos un informe que nos hace llegar la comisaría comunal de nuestra ciudad con un operativo que se realizó en el día de hoy. Ponemos la placa y voy a intentar leer lo que allí dice, porque la verdad, complejo es el tema para entenderle, ¿no? Porque, bueno, tiene por ahí algunas... No sé, la policía usa una forma de expresarse que a mí me cuesta, ¿no? Dice, jefa comunal de la Policía de Seguridad, comunal, nuevamente, de San Miguel del Monte, carátula, tenencia de estupefacientes, fecha 2 del 4 del 2021, el lugar de los acontecimientos, ruta 3, kilómetro 205. Bueno, habla de tres sujetos a los que se detienen. La coincidencia es que son todos de Virrey del Pino, La Matanza. Ahora varían los domicilios, pero en realidad son de la misma zona. Se incauta 20 envoltorios de papel con sustancia cocaína en una bolsa de nylon, hierba, cannabis, sativa, síntesis de lecho. El personal de este elemento, entonces, en conjunto con personal del destacamento policial, albial, llevado a cabo en la ruta 3 kilómetros, ahora dice 105, arriba decía 205, se intercepta un citron en Berlín, o a bordo viajaban tres sujetos, que deben ser los que hice referencia antes, a quien se le dé, luego de identificarlos correctamente, se les requisa, lográndose el secuestro de un total de 20 envoltorios, que deben ser los que habló antes, con, dando positivo, clorhidrato de cocaína y una bolsa de nylon con una sustancia vegetal, marihuana, analizada, dando positivo, cannabis, sativa. Y están las fotos que estuvieron viendo ustedes de las personas que fueron interceptadas, identificadas y puestas a disposición de la justicia luego de esta requisa en la ruta nacional número 3. Me quedo con el 105, porque dice 105 y 205. 105 es aquí cerquita de nuestra ciudad, 105 es pasando la ciudad de las flores, o sea que debe ser 105 el kilómetro, y así se hizo esta requisa entonces, donde se incautó esta buena cantidad de cocaína y marihuana que traían estos tres sujetos provenientes de la localidad de La Matanza, los que no sabemos si el destino era San Miguel del Monte o era gente que iba de paso.